Música 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 Encontrar la más amplia variedad de productos Y al mejor precio para darle lo mejor a su familia En aquí, Gran Aquí, pues donde siempre Hay todo lo que usted busca Muy cerca de ti, electrodomésticos Sí, señor, vajillas, ropa y todo lo que necesitas Lo encuentras en aquí, Gran Aquí Ahorra más y vive mejor Cuenca, la tenas del Ecuador está de fiesta Y de aquí estaremos también en Río Bamba ¡Manos arriba, Cuenca! ¡Súmele, súmele, súmele, súmele! ¡Levanta la mano para adelante! ¡Levanta la mano para adelante! ¡Arriba! ¡Moviendo, moviendo, moviendo, moviendo! ¡Y te canta la mano! Te venden esta gorra ¡Es chevere, no es chevere! Sí, es chevere Te la compro Te la compro Te la vendo Gracias ¡Te vende esta gorra! Es chevere, no es chevere Es chevere, no es chevere Sí, es chevere Te la compro Te la vendo ¡Gracias! ¡Te vendo esta gorra! ¡Es chévere, ¿no? ¡Sí! ¡Te la compro! ¡Gracias! ¡Por si acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vilas, allá! ¡Al fondo! ¡Con las manos arriba! ¡Todos! ¡Con las manos arriba! Ok ¡Ay, tu amor me desarma! ¡Ay, tu amor me controla! ¡Eh, oh! ¡Me endulza, me encanta! Y sobre la segunda Esta es la segunda sobre la primera Lo vamos a hacer juntos ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Un aplauso por favor para Lady! ¡Un aplauso para David! ¡David, muchísimas gracias! ¡No te van a demandar! ¡Sí, señor! ¡Si usted quiere saber dónde encontrar los productos más frescos para su familia! ¡Pues yo tengo la respuesta! ¡En aquí, Gran Aquí! ¡Se van a encontrar los productos frescos! ¡Todo! 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 ¡Todo lo que tú buscas! ¡Y muy cerca de ti en el supermercado más completo! ¡Aquí y Gran Aquí! ¡Ahora más! ¡Fuenca y vive mejor! ¡Ay, ahí! ¡Ay! ¡Ok! ¡Hola, mi Hermitos! ¿Estás vello? ¡Ven para das un besito! Un besito, un besito, un besito... Mi amor, ven, que quiero... Mi amor... Ven, por favor! Alguien que me preste un baño... Listo, mullecito... aquí hubo papacito papi, mírame, oye, aquí ahora sales por el pan, mírame, aquí ahora sales por el pan, por el pan, yo no como pan, me engorda, uy papacito, tan chico, y, vente que quiero comer, le tiembla la mano, vamos ahí, no va y pasa el río, 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 río Tantos caleños tan lindos que hay, y yo no sé a quién amar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién mirar Los caleños con su caminar me hacen delirar Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y así y así me recuerdes y tengas presente Gracias, venga, gracias Que Dios les pade los viajables